Muy bien Muy bien Recuperándome de esta lesión Que estoy llevando adelante Pero ya estamos en la parte final Y bueno Con ganas de sumarme a entrenar con el grupo Y ya estar listos para el próximo partido La verdad que me sorprendió cuando llegué Por ahí me imaginaba otra cosa Otro ambiente, otro clima Y me llevé una grata sorpresa Porque me encontré con una ciudad Muy acogedora Repleta de gente solidaria Con buena predisposición, alegre Y eso para mí es muy importante Porque al estar solo acá en Samarinda Por ahí se puede hacer un poco difícil Pero gracias a esto que me encontré La estadía se hace un poco mejor Mi lugar favorito por así decirlo Es mi casa Tomando unos mates Jugando al Fortnite Siento que ese es mi lugar Y donde más me siento yo Y bueno Por ahí es el lugar donde más tiempo paso también Y después trato de recorrer la ciudad Ir conociendo lugares nuevos Ir conociendo gente nueva Eso a mí me gusta mucho Entonces lo disfruto mucho también La verdad que Me habían hablado muy bien De Borneo He tenido amigos que han jugado aquí Y que me han hablado muy bien Del club De la gente que trabaja aquí La verdad que No me sorprendió nada Porque ya venía con una idea muy buena Y fue tal cual lo que me comentaron Entonces Del club La verdad que tengo Muy buenas impresiones Una muy buena imagen Como con Samarinda Mucha gente muy buena Muy humilde Muy Acogedora Y eso es muy importante Y muy bueno La verdad que para mí Es algo muy lindo Enfrentarme a A estos desafíos De ir juego tras juego Y la verdad que Ponerse esta camiseta Me llena de orgullo Es una camiseta muy importante En lo que Respecto a mi carrera Y lo disfruto mucho Lo disfruto mucho Porque Bueno Más allá de que sea mi trabajo Por ahí siento Otra cosa Al jugar en esta cancha En este estadio Con toda la gente Y con estos colores La verdad que se disfruta mucho Yo siempre Quiero jugar con la 9 Ese es mi número Pero bueno Al llegar Por ahí tarde Al equipo Y ya con el Campeonato En marcha Me tocó elegir El número Que por ahí estaba libre Y en sí Ese número Es el El año De mi nacimiento Entonces Y también Está el 9 Ahí presente Decidí Decidí Jugar con ese número Bueno Ese festejo fue Debido a que Mi mujer está embarazada Vamos a tener Otro hijo Y bueno Fue dedicado a ellos También fue dedicado A mi hijo Haciendo La letra De su nombre Teo Y el corazón También para mi mujer Así que Por ahí Eso A eso va referido Lo festejo La verdad que Me sorprendió El nivel Me esperaba Por ahí Otra cosa Y me sorprendió Un nivel Muy bueno Y bueno Trato de prepararme Día a día Para Para estar A la altura Para ayudar A mi equipo Dentro de la cancha Y nada Me gusta Me gusta Cómo se juega acá Cómo se vive Y eso es muy lindo Porque por ahí Tiene mucha similitud De donde vengo yo De Argentina Que se vive el fútbol Muy pasional Muy Muy intenso Y eso es lo que a mi me gusta Obviamente Messi está En el top Y Maradona Son Por ahí Mis dos ídolos Y después Con lo que respecta A mi posición En sí Me gustaba mucho Crespo Hernán Crespo En su momento Lo miraba mucho Y lo sigo mirando Porque siempre Siempre se aprende Algo nuevo Y en la actualidad Lautaro Martínez Julián Álvarez Están muy bien Y son por ahí Jugadores Que a uno le gusta Sí Sí Mi objetivo Es salir campeón Traer la copa Acá A Samarinda Y festejarlo Con toda la gente Que siempre son Nuestro jugador Número 12 Porque Sentimos Una gran ayuda Cada vez que jugamos Aquí de local Con todos ellos presentes Hola fans De Borneo Bueno Gracias por ver el video Y no se olviden De darle me gusta Y suscribirse A la página De Borneo FC En YouTube ¡Suscríbete al canal! Gracias.